A ver, que te has guardado mucho esa, eh No, pero no hagáis cambios de sentido Gracias Ya ha cambiado Ha conseguido lo que quería este chico, de verdad, eh Uy, tiro a tres y tiro, uy Uy, este chico, uy, cuidado, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aloya, por favor! ¡Basta ya! ¡Aloya!